¡Gracias! Lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar, que canto a la vida, de grises y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Yo soy el cantante, y mi negocio es cantar, y aquel que me sigue, mi canción voy a brindar. Me para, siempre en la calle, mucha gente que comenta. Oye, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiestas. Si nadie pregunta, si sufro, si yo no, si tengo una pena, que quiere muy otro. Yo soy el cantante, porque conmigo es cantar, y tu rico para, para poder escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!